Agua indispensable, fuente para vivir, viajas noche y día regando las manos que te necesitan. Somos conscientes de la importancia que tiene el agua para la vida, para la existencia de todos los organismos, animales, plantas o seres vivos. Los seres humanos hemos encontrado pasión en cientos de cosas grandes o pequeñas, pero al final del día es el agua, la que le ha dado sentido a nuestras vidas. Al agua le hemos rendido homenaje desde tiempos inmemorables, rituales indígenas, cánticos celtas, alabanzas en todos los idiomas del planeta. Quiero navegar en las aguas del río, fuente de riqueza a naturaleza bella. Sus corrientes bajan los destinos que se enredan y descansan en el mar con espumas bellas. Agua que moja a las praderas y los sueños, que se siente suave como el pétalo de una rosa, gotas de cristales cayendo del cielo, me hace sentir feliz con tu sinfonía en la tierra. Agua limpia, transparente e increíble, nadan en tu vientre miles de especies, cuando no te siento cerca, mi vida se derrite. Agua fresca y fría, deliciosa fuente de vida, hueles a frescura en las playas y también en las alturas. Se siente como un splash de energía con felicidad, cuando entro enclavado en ti, me lleno de frescura y paz. Eres el diamante de la tierra, no hay riqueza más bella. Todos estamos en la misión de cuidarte y librarte de la contaminación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!